hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien hoy te voy a compartir cómo preparar un marinado para tacos al pastor con este marinado tus tacos quedarán deliciosos así es que quédate viendo el vídeo para que veas cómo es que lo vamos a preparar ponemos a hervir 25 chiles guajillo y también 10 chiles morita una vez que de su primer hervor los dejamos hervir aproximadamente por tres minutos pasado ese tiempo los vamos a retirar de la estufa y les vamos a escurrir el agua en la licuadora voy a estar agregando 10 dientes de ajo grandes un cuarto de cebolla de una cebolla grande voy a agregar tres cucharadas de comino entero tres cucharadas de orégano seco una cucharada de pimienta chica 15 clavos de olor dos cucharadas de sal y los chiles que ya están previamente hervidos ahora también le voy a estar agregando el almíbar de piña o le pueden agregar jugo de piña aquí tengo poquito más de dos tazas aproximadamente 600 mililitros o dos tazas y media de jugo de piña o almíbar de piña y todo esto lo voy a llevar a licuar pero recuerdo que me faltó un ingrediente principal también en este adobo que es el achiote entonces yo me di cuenta una vez que ya lo había licuado pero no hay ningún problema yo lo que hice fue regresar un poco de lo que yo había licuado y le voy a estar agregando 100 gramos de achiote y ahora sí lo voy a llevar a licuar no voy a agregar nada de agua este marinado el sabor lo va a tener solamente con el jugo de piña una vez que ya pasé todo por el colador ahora sí me voy a poner un guante y voy a revolver muy bien la carne la carne ya la tenía previamente picada la cantidad de carne que tengo aquí son 5 kilos de bistec de puerco están previamente picados en unos trozos regulares no muy fino pero tampoco unos trozos muy grandes o si tú deseas pues puedes marinar el bistec entero sin picar consejo que dejes marinando tu carne de 3 a 4 horas para que tus tacos tengan un sabor delicioso ya verás lo delicioso que van a quedar este sería el resultado así es como nos quedarían nuestros taquitos así es que te invito a que no te pierdas el próximo vídeo porque ahí te comparto cómo voy a cocinar la carne para los tacos al pastor espero que te haya gustado el vídeo cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo con otra receta más